Sí, buenas tardes, mi nombre es Víctor Alejandro Venegas López, yo llegué aquí a San Miguel Tiotongo hace 26 años, llegué a la edad de dos años, yo llegué aquí cuando eran milpas, casi todo, había una casa aquí, otra casa por allá, nosotros nos tocó vivir casi todo el proceso de cambio de San Miguel Tiotongo, se ve mucho la diferencia de cuando llegamos ahorita, nosotros estábamos aquí, bueno, nos sufrimos mucho de agua, porque también las autoridades nos echen la mano con los del agua, ¿verdad? Este, pues aquí nosotros tenemos viviendo 26 años y pues es una colonia tranquila, no hay mucha delincuencia, bueno, en la persona a mí nunca me ha tocado, nosotros estamos aquí, ahora sí que casi todos los que vivimos aquí somos conocidos, todos nos ubicamos, o sea, aquí no hay tanto, tanto robo, más que se vienen de otros lados y pues yo me dedico a vender huesitos, yo aquí trabajo de martes a domingo, de martes a sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde aquí en la Unión de Colonos, a un costado del mercado de la Esplanada de Torres y pues son los mejores huesitos, ¿verdad? y quieren verlos aquí, les enseñamos, como quieran, a veces sí tienen carne, no, como les cuenden en otros lados, ¿verdad? Tenemos huesitos y costillas, así, baratos, baratos, ¿eh? 85 kilos, vamos a sal de limones y pues, ¿qué puedo decir? que es una colonia muy bonita, y ya pues cada vez se ve mejor, ¿verdad? cada vez hay más cosas aquí para el transporte y de seguridad, pues aquí quedamos aquí, la patrulla siempre, cuidámonos, y pues yo creo que eso sería todo.